Música Hace tres semanas acendé el examen para saber si todo funciona bien o mal y debo decir que me felicitó me dijo que estaba extraordinario excelente, muy bueno me emocionó, me dieron ganas de llorar o sea, no es genérico tengo mucho miedo porque tengo un poco de amigdalitis y la intucción es que si me da fiebre tengo que correr a urgencia tengo COVID y me consiguió un amigo una cirugía a distancia de los monjes brasileros escucha, si hago lo de los monjes brasileros en realidad lo peor que puede pasar es que no pase nada me dijo que lo más importante era creer en ello y tener fe que es justamente lo que yo no tenía estoy insoportable, ni yo me banco intratable, así que hay que tener mucha paciencia para estar con una persona con cáncer y llegó el día última quimioterapia durísima la quimioterapia que puedo decir es horrible adiós pero siento que soy infinitamente más infeliz que antes en mi vida antes de tener cáncer te van sacando el tumor y van mandando tejidos hay un patólogo dentro del pabellón que está de inmediato viendo si sacaron toda la zona con cáncer o no y que esto obedece a un 90% aproximadamente de la biopsia que demora una semana chao mamá no voy a decir va a salir sí o sí voy a darlo absolutamente todo me siento tranquila siento como que ya está todo dicho ya se hizo todo lo que se podía hacer ha sido una tremenda experiencia una tremenda y dura experiencia me aferré a la medicina y me aferré a mi disciplina aún sabiendo que eso no garantizaba el resultado pero siento que había hecho todo como nunca como nunca hice todo lo que tenía que hacer con esta personalidad así tan insoportable hice todo, 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 todo entonces ya de mí ya no dependía y los médicos tenían el mejor tratamiento que es un protocolo para este tipo de cáncer entonces de verdad que ya más no se podía hacer eso era lo correcto entonces confié y dije ya bueno uno tiende a pensar que lo lógico sería que saliera bien en eso como que confié pero podía también salir mal salió todo bien todo bien todo bien ay chanjita no se me sostiene ay el cc te enrique esa pero me fue opcional me dijo si quieres póntelo pero mejor porque es ahí que cuando venía de vuelta cualquier movimiento en el auto me dolía y me sacaron el ganglio me sacaron un buen pedazo de pechuga de tumor digamos se fue a biopsia pero fue todo un éxito todo bien quedaron el cirujano quedó contento ay tan chica tan bonita de colores quedé un poquito amarilla quedé un poquito amarilla es que acá no se quedó y estoy haciendo pipí azul mira que eres de la realeza estoy tomando mucha agua y haciendo mucho pipí azul que tengo que eliminar todo lo que es la anestesia toda la fe bienvenida estoy feliz bienvenida así que bueno que no me tuve que quedar a dormir un panorama absolutamente improvisado estos son los mejores panoramas y todo esto fue gracias a la voluntad y la buena idea de el que no quiere salir bien el documental que nos va a llevar y dice que nos va a llevar a todas las almorciones a la playa darte el alma abre las orejas abre la medalla todo el mar caribe tu cintura tú me coqueteas yo no tengo dudas dura no como la tengo dura que ordinaria es tan rota pero si eso dijiste lo será pero por qué te mareaste venía con el cuerpo cortado un poco porque hace tiempo que no salgo en auto así como largo eres como mi mamá que se mareas yo no voy a salir más con la Claudia si se cortas ¿cuántos años no hay días de aquí muchas muchas lo que sí quiero decir que hace mucho tiempo que no veníamos a la playita estamos felices comiendo rico acá sirviéndonos sirviéndonos mirando observando la calma del mar respirando otro aire porque la noticia que me dieron ayer fue realmente muy buena y como dijo el doctor vale la pena celebrar ¿qué está? me dijo me dijo celebra celebra y tómate una cosita así me dijo el doctor y yo le hago caso sabía que era muy importante lo que dijeran las biopsias dentro del pabellón durante la cirugía y cuando terminó la cirugía el doctor me dijo que había logrado sacar el tumor y que había que esperar el resultado final de la biopsia pero al menos el patólogo presente dentro del pabellón dijo que no que ya no había cáncer así es que mi esperanza era que coincidieran los resultados sin embargo siempre existe un mínimo de posibilidades que no coincidan si yo ya aprendí ahora en la vida que que no necesariamente todo lo que uno cree que va a pasar pasa este era un lugar muy bonito la playa una playa contemplativa además para pensar para visitar para mirar ven, ven, ven que me da frío es que la playa es muy peligrosa es muy peligrosa nada más peligrosa de lo que ya pasó eso es verdad eso es verdad te voy a raptar y te voy a tirar ay mira yo con chalito no importa hace tanto frío nada no importa yo no siento los pies nada me importa lo único que quería era como tocar el mar lo único que quería era que la playa estuviera sana y fue como que se me juntó todo fue como glorioso así esos momentos mágicos de estar imagínate hacía como cuatro años que no iba a la playa llevaba ya todo el cáncer de la clave encima la pandemia el cierre todo entonces fue como una explosión de libertad de alegría de alivio de miedo también porque es como estoy soñando de verdad está pasando como no voy a estar contenta feliz y me avisaron que la diopsia salió perfecta y que no existen rastros de cáncer estoy libre de cáncer no sé imaginar la alegría de meditar y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que valió la pena que todo el esfuerzo todo lo que hicimos dio un resultado positivo y que y que ahora estamos libres de cáncer una noticia maravillosa estoy muy contenta gané 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 ¿por qué está llenando? ay jay 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 no estoy feliz de estar libre de cáncer que se acabó que ya queda lo último eso es muy bueno estoy muy feliz muy contenta hermano pasó eso voy a darme gané 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 fue maravilloso emocionante a pesar que cuando uno habla de cáncer nunca tienes la certeza de que esto no vaya a volver en unos años más pero por lo menos esta primera batalla ya ya estaba ganada el cáncer tiene riesgo de recaída y eso independiente de tu subtipo tumoral es un riesgo que va a ser en fondo permanente y en algunos casos incluso hasta 10 años posterior tú puedes tener recaída así que ese es un mensaje yo creo bien importante porque obviamente el periodo más intenso de tratamiento de las quimioterapias de tu cirugía de la radioterapia es al principio pero no hay que descuidarse hay que mantener los controles y mantener también los tratamientos que vienen posteriormente que muchas mujeres van a hacer medicamentos morales que se toman por 5 o 10 años y la adherencia de eso junto con los estilos de vida saludable que pueden ser fundamentales en evitar una recaída ¿qué le pasó? ¿los patines quebran? sí, porque no ¿las estiran? ¿me puedo quedar tanto rato? no, no pues ya nos tenemos que ir ¿qué tenemos? sí, la gaviota la dejamos escondidita y había un buitre por cerca pero hay veces que uno tampoco puede intervenir tampoco Fran en el ciclo de la vida y en la naturaleza y eso es algo que aprendí también yo con la enfermedad he subido 4 kilos así de una entonces quiero empezar quiero retomar de nuevo mi disciplina de la primera etapa de la quimio donde estaba como mucho más estricta conmigo y quiero mejorar mi alimentación porque me he dado unos pataches unas comilonas de azúcar anoche mi hermana hizo una torta de café con azúcar y mantequilla y comí mucho y he comido me he dado demasiado permiso y entiendo que se trata un poco del equilibrio y todo esto así es que hoy día espero gobernarme nuevamente vamos a ver si me va a pasar algo aunque sea estirar las piernas no paro que pasará porque no debo fuerza de voluntad con el azúcar además tanto tiempo sin comer azúcar estoy comiendo 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 o uno tendrá que darse estos permisos en estos momentos tan complejos no sé es normal que los pacientes se den permiso para volver a comer azúcar en algunos casos volver a fumar en algunos casos volver quizás a tomar decisiones que a lo mejor habían dicho que no las iban a volver a tomar es muy normal lo importante es llegar a un equilibrio llegar a un equilibrio y entender por qué me está pasando esto qué significa para mí en este caso por ejemplo si yo había decidido reducir el consumo de azúcar por qué hoy día estoy volviendo a consumir azúcar desde lo emocional que puede estar diciéndome esa conducta pollo no paro comer chocolate azúcar todos los días así como esto tiene que ser ansiedad porque no es normal que después de haberme privado de azúcar tanto meses ahora coma tanto chocolate blanco ahora cookies and cream y así no paro no paro no paro no paro no paro tú me das más eso no es amor hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 una sobredosis párame hoy ha vino nuestro hermano mayor Renzo un secreto sin saber que estamos a dieta o que queremos bajar de peso porque justo hoy día partió la dieta y nos trajo esto no tiene sentido esto ¿y por qué faltan? faltan porque me decía algunos en mi refrigerador y los otros van para ti porque yo creo que tú engordes por mí tú que puedes comer azúcar que no tienes cáncer no, no, no debo pero no tienes cáncer pero vivo como quizás darme la libertad de comer o hacer las cosas como me gustaría hacerla también va en la línea de una búsqueda del control una de las primeras cosas que se pierde ante este diagnóstico es el control y el sentir que al menos estoy decidiendo qué consumir lo que no consumir también me produce esta sensación de ya vuelvo yo a recuperar el control de mi vida pero ahí yo invito a tratar de escuchar ¿qué significa eso? ¿qué significa que estoy retomando una conducta que había decidido por salud modificar? Hoy día desperté y me siento fatal pero no por la quimioterapia me siento intoxicada porque anoche el pollo tuve una visita un amigo que vino a comer hicimos un asado y comí pero sí descuadra no sé qué me pasa estoy loca me comí una fuente de arroz me comí toda la carne llena de grasa comí queso comí pasteles después de azúcar fue así una cosa que no podía parar de comer y dormí súper mal entre los zancudos el calor la guata pesada la sensación de grasa en la boca que hoy día dije no tengo que revertir esta situación así que me vine al gimnasio a pesar de que el doctor me prohibió entrenar le juré que iba a hacer solo cardio y sin mover los brazos porque no puedo mover los brazos pero dentro de las consecuencias de la quimioterapia siento una neuropatía que me habían advertido que para eso hablar la quimioterapia con hielo y es que se me durmió la mano derecha y el pie derecho se me duele vamos a averiguar cuánto tiempo dura esto pero parece que puede durar años volví a las pistas volví a estrenar eso me hace feliz porque sé que me hace bien está rico sí a mí no me gustó o sea seamos honestos está rico está rico pero con azúcar sería más rico todos los alternativos que estamos experimentando le falta la cosa el azúcar porque si es rico está rico pero se te ve el crecimiento tenés como pelitos como que se ve el fondo blanco se te ven unos pelillos me están saliendo blancos yo no sé si será de los blancos que voy a ser canosa de ahora en adelante o si a todo el mundo le sale blanco pero estás en el climaterio menopausia ¿estás con la menopausia? pongo te tengo esos pelos grabados bravo ¿me veo con pelitos? quiero mucho déjame hacer un acercamiento es muy loco porque salió pelo ceja y pestañas yo me las siento ya cortas pero como de un día para otro así muy rápido pero mira las cejas era como un pollito recién nacido con dos pelitos ricas no fue lindo así como cuidándole cada pelito rica 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 no tierno no olvídate pero así ya chocha viéndole acá uno de esos pelos rusios que le salían no fue muy feliz y mucha risa también hoy es 24 de diciembre y es temprano vamos al supermercado con la frana a comprar porque esperamos que que no haya tanta gente oye se demora ah no a ver que te has imaginado me da gusto que empiece a retomar como tu vida entre paréntesis como cosas cotidianas como manejar pero ahí bueno volvimos a tener una rutina siempre que yo siempre la voy retando porque soy super mala copiloto y siempre le digo que es despistada y que no se que entonces y ahora y como ella estaba mejor me sentía con el derecho a quejarme por la conducción me he puesto los vinos blancos que me encargaron vinos blancos pero esos son charbonés no pero Claudia ve pero mira te muestro algo aquí en el supermercado me hazme si tú lees aquí tienes la raza del vino allá son hermanas gracias el pollo me encargó cerveza hermana ¿dónde hay? ven para acá yo te llevaré Claudia nos pueden robar las bolsas que son hay no dice que cualquier marco pero al final me hiciste caso por si te robaban las bolsas la Fran dice que si dejo el carro botado me van a robar las bolsas miren ¿a quién me van a robar las bolsas? porque esas son bolsas finas ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? vamos a ponte la felicidad de saber que todo marchaba bien era infinita como familia queríamos reunirnos queríamos bailar hacer coreografías ridículas reírnos con mis hermanos así como cuando éramos chicos la navidad fue una catarsis para soltar tanta tensión acumulada y además para saber que nos amamos y que aquí estamos para ayudarnos al pollo se le vino todo el año encima fue nuestro pilar durante este año entonces estaba agotado le dolía todo pobre estaba muy cansado le duele una patita ¿cómo está mi niño hermoso? ¿cómo está mi niño hermoso? sigue teniendo pobrecito está cansado y hasta ahora cinco viviendo juntos lupa amor mío ahí vamos con mi pollo camino a la clínica porque hoy me van a hacer un escáner para marcar exactamente el lugar donde tienen que ir los rayos de la radioterapia que voy a comenzar muy pronto y que se supone que es como la etapa final de todo el tratamiento así que ahora vamos a ver exactamente por donde tiene que pasar este rayo que es súper potente y que me explicaban que hay que tener cuidado con que no vaya a pasar a llevar o no le llegue muy fuerte al corazón y a los pulmones porque podría ser muy dañino entonces se hace un estudio importante previo ¿cierto mi amor? estoy ya con mi bata acá en el vestidor a punto de entrar a la sala de escáner donde me van a hacer más bien una marcación para determinar por donde tiene que pasar el rayo de la radioterapia ¿cómo funciona la radioterapia? ¿y qué es? bueno la radioterapia es el uso de radiaciones de muy alta energía para que puedan tener una idea nosotros para frenar la radiación tenemos que interponer un bloque de 8 centímetros de espesor esa es la energía que tienen las radiaciones que nosotros usamos y el efecto es aprovechar que las células cancerosas no pueden reparar el impacto que le produce la radiación mientras que las células normales y giosano sufren un impacto generalmente eso se traduce en un proceso inflamatorio pero después de un tiempo se recupera ¿cuánto puede durar un tratamiento de radioterapia? un tratamiento digamos la sesión puede durar unos 10-15 minutos y generalmente el tratamiento de mama son 15 sesiones acabo de salir y me hicieron unos tatuajes me hicieron un escáner y me hicieron unos tatuajes y me advirtieron que dolía y encuentro que no me dolió nada y son unas marcas que siempre va a haber que respetar cada vez que yo venga a hacer mi radioterapia que va a ser todos los días hoy es 28 de diciembre y hace 28 años que este hombre Alberto Conserva Dale Luque cuando hay que no se vea dejó de existir hace 28 años que no lo vemos como no dejó de existir existe en energía existe en nuestro recuerdo pero estamos acá recordándote junto a mi mamá mamá por favor grita alguna palabra a mi papá grita en el cielo una palabra Alberto Alberto salud padre esto ahora te vamos a guardar ¿ya? aquí va es que una de las frases que hoy día me impactó que quedé así como muy en shock que me dijo tú ahora me dijo tú ahora me dijo tenés que pasarlo bien reírte distraerte descansar y recién vas a empezar probablemente a asimilar porque yo le decía que todavía me cuesta creer que tuve cáncer o que todo lo que ha pasado me cuesta creer me dijo sí porque la verdad es que tenés que relajarte porque estuviste misociente así con la muerte estuviste ahí me dijo sí entonces de verdad tenés que estar súper contenta y agradecida pero que como que te voy a depredar durante el tratamiento a veces es muy difícil contactarse emocionalmente cuando uno está viviendo esto pero una vez finalizado el tratamiento este mecanismo de defensa ya no es tan útil y empiezo a darme cuenta y empiezo a digerir chuta todo lo que viví y es ahí donde todas estas emociones que a lo mejor podría haber vivido en un principio empiezo a digerirla y a comprenderla chuta me enfrenté a un diagnóstico que culturalmente todavía está muy asociado a la muerte y empiezan a aparecer síntomas por ejemplo de depresión de ansiedad es muy frecuente que aparezca ansiedad para ser honesta no pienso mucho en la muerte incluso nunca he pensado mucho en la muerte porque es una certeza me voy a morir todos nos vamos a morir cuando uno está al borde del precipicio sabe que que esto se acaba en cualquier momento por una enfermedad por un accidente por cualquier cosa es tan es tan tremendo abrir esa puerta de sentir de verdad la fragilidad de la vida cuando tú naces ya vienes con una fecha de vencimiento que no la conocemos es el misterio de la vida pero claramente eso te hace pensar de un modo distinto porque la tuviste cerca la estuvo en alguien muy cercano muy querido y por lo tanto la tenís como una parte de tu vida más presente ¿no? estuvo muy cerca falta todavía para las 12 para comenzar el año nuevo ¿y qué vamos a hacer? vamos a pedir los deseos para el próximo año dale fuera, fuera, fuera no, pues bueno esperamos que aquí se esté quemando todo lo malo del 2022 que no fue poco no no fue hoy es un 10 especial 12 de enero 49 años cumplo y comenzamos celebrando tempranito con la Matilda que me trajo aquí a Radioterapia ¿qué pasa? ¿qué pasa? años no te voy a abrazar todavía te vengo a dejar tu regalito ¿lo puedo abrir el pelo? sí quiero que lo veas lindo es un espantacuco o sea espantasueño ¿cómo se llama? no, una atrapasueño atrapasueño quiero que leas un tanto y tiene luz tiene luz con luz es más caro porque tiene luz es un regalo caro es más caro ¿y viene a compilar? sí de acá la veo y ahí se prenderá a ver prenderlo tú ah no te bajaste me dio regalo mira qué cosa más linda me encanta para cuando para cuando se te quieran escapar tus sueños para cuando no veas tus sueños eso no yo cuando se te quieran escapar está la atrapasueño y cuando no los veas está con luz te amamos Fran, Pepe, Mamá, Tito Null, Loli todo sí así que tiene su atrapasueños tengo hartos sueños que ojalá pueda cumplir no organizaron nada yo pensé que dije puta alguien me hará una fiesta un asabo me comprará una torta nada te dije te compro una torta no porque quiero escuchar sí te dije vaya a celebrarlo no no sé ahí vemos porque no sé que como llego súper cansada la radioterapia que no sé que mi mamá lleva tres días preocupada qué vamos a hacer y estábamos esperando todo aquel dejemos que fluya cumpleaños feliz te deseamos a ti a ti a ti cumpleaños que los cumpleaños feliz 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 sí que si hayan apagado antes de todo Que los cuplas felices. Esto es muy difícil. Me voy a lavar el dedo con champú. Teomo en ti. Vale, me voy a lavar el dedo con el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 mucho tiempo que no hacía una maleta para poder salir de paseo. Sueño con ese momento. Tuve una ventana de tres semanas sin tratamiento porque sigo en tratamiento y el pollo me invitó a que fuéramos a un lugar muy especial. Una isla donde es todo medio hippie, no está tan llena y donde además no circulan autos, la gente anda a pie, un lugar muy pequeño que pensamos que era un muy buen lugar para poder estar juntos, para poder reencontrarnos, para poder hablar de otras cosas, para poder reírnos y relajarnos un rato. ¿Pensaste que iba a llegar este momento? Entonces buscaba yo el momento de poder estar los dos a solas en un plano más íntimo y reconocernos, reencontrarnos y poder conversar de lo que pasó, hacer un balance de lo ocurrido y de cómo después de eso, frente a este hito tan importante en nuestra vida, podíamos seguir cómo esa huella, esa cicatriz que queda en tu relación porque claramente fue algo que nos remeció a ambos, a ella, sigo insistiendo en eso más que a mí porque ella lo sufrió, ella lo experimentó, yo simplemente me llegó y tuve que asumir algo de una manera nueva, distinta, te marca, obviamente te marca, entonces había que buscarnos y encontrarnos en situaciones que fueran distintas a una clínica o a nuestra pieza o a nuestra casa. Llevamos como ocho horas viajando en avión, después como dos horas y algo, y ahora en el aeropuerto y dos horas en el furgón, y ahora ferry, vamos a estar absolutamente desconectados, no va a haber, yo creo que ni siquiera internet, nada, aislado, es la idea. ¿Vamos a por los días? No. Vamos a por los días, doctor. ¿Verdad? Me estoy despejado, no me estoy despejado. No, no, no. Recuerdo que apenas me dieron el diagnóstico, la clínica me ofreció ayuda psicológica para mí y para mi familia. Con el pollo y mi marido decidimos que no, que no era necesario. Hoy, no sé si volvería a negarme, finalmente terminé pidiendo ayuda a gritos en la última etapa cuando mi cuerpo y mi mente ya no daban más. Es sumamente significativo el acompañamiento psicológico durante estos procesos y principalmente porque el psicólogo también hace mucha psicoeducación. Tratar de demostrarle al paciente qué es normal, qué no es normal. También a la familia, la familia también existe todavía esta idea de que si el paciente se deprime, la evolución de la enfermedad puede ir de mal en peor. Y eso es un mito, no es una realidad y muchas veces desde esa idea es que las familias también no permiten que el paciente ni llore, ni exprese la rabia, ni la pena por temor a que se deprime. Pero ahí nuestro rol como psicólogo es también psicoducar de que es necesario darle espacio a esas emociones que están surgiendo. me pasa algo muy raro porque llevamos tres días de vacaciones en este lugar que es precioso y los tres días he llorado con una depresión tremenda. Ahora estoy viviendo en carne propia la distorsión psicológica, la cagada que queda en la cabeza después de una experiencia y no paré de llorar y pasó el primer día y lloraba todo el día y pasó el segundo día y estaba en el paraíso y seguía llorando y llegó el tercer día y lloraba más y el pollo se tenía que quedar comiendo solo y a mí me corrían las lágrimas y el lindo me decía no te preocupes ándate a la pieza y recupérate. vengo llegando a la pieza estábamos almorzando y no puedo parar de llorar me da mucha pena que el pollo pase bonito planificó las vacaciones y yo lloraba todos los días y no puedo dejar de sentir angustia no se merece esto tiene que ver con un agotamiento que le produjo el estar tan concentrada tan decidida a enfrentarlo usó mucha energía y mucha fuerza que después de eso ya habiendo obtenido algunos logros y haber tenido una recuperación obviamente eso le pasó a la cuenta entonces todas esas emociones contenidas toda esa incertidumbre y toda esa rabia y todas esas cosas extrañas que están pasando en el interior de uno y en el interior de ella particularmente en algún minuto tenían que botarse y se botaron de la manera de llanto que es una manera súper saludable que tiene el cuerpo de botar las toxinas que están acumuladas producto de esa tensión de esa incertidumbre y ese dolor y esa pena va a pasear este carrito rosado estoy en el lugar más lindo que he estado en mi vida con toda la onda que más me gusta en el mundo mundial y siento envidia por toda la gente de verla como fuman como toman y yo no puedo hacerlo y le dije al pollo ¿sabes qué? siento que necesito por un rato aunque sea sentir que no estoy en tratamiento que no tengo cáncer y quiero probar el mezcal que toma toda la gente y quiero bailar y quiero como carretear entre comillas me siento como atada así como cuidándome de toda la comida que aquí puede ser así un poquito de vino y nada más le dije yo necesito relajarme y soltarme y sentir que estoy de vacaciones y no importa le dije mi amor porque cuando lleguemos yo nuevamente me pongo disciplinada y me ordeno igual sabía por el oncólogo que tomar una copa de alcohol de vino no cambia nada no era terrible y lo hice y lo hice y el pollo me dijo vamos te apoyo dale con todo y me sentí como mucho más tranquila más relajada de poder disfrutar y gozar como lo hacía el resto de la gente en la playa sin sentirme como la enferma porque además no podía tomar sol tampoco y me hizo tan bien nos hizo hoy fuimos muy felices en esos días juntos nos conectamos conversamos nos reímos paseamos tuvimos aventuras reflexionamos observamos paisajes preciosos y fue la mejor invitación que me pudo haber hecho mi marido me he tomado una cantidad de pastillas para la depresión infinita donde uno a veces no siente nada vea todo lo mismo pero este hombre está ahí me ha hecho sentir cosas increíbles y hace como que tú me anulas el efecto de las pastillas una muy mala influencia pero que me hace infinitamente feliz ¿qué le estás echando a los cocos? ¿sí le he echado a los cocos? ¿qué es eso? ya comete un chapulín no, pues no, no me entere no, no me entere no no me entere no me entere me entere que sabor tiene ¿eh? mucha poli No necesariamente el hecho que me digan ya no hay cáncer en tu cuerpo significa que voy a estar bien porque mi cabeza, mi mente no estaba bien y probablemente hoy día tampoco porque sigo tomando medicamentos porque este es un proceso muy largo que recién ahora estoy masticando estoy entendiendo estoy atando cabo estoy decidiendo cómo quiero vivir el resto de mi vida estoy sacando lecciones estoy en un proceso que va a durar un largo tiempo de las cosas más obvias que puedo decir en este minuto es no tomarse la vida tan en serio nada importa tanto nada es tan terrible hay que reírse más hay que relajarse más no hay que ser tan obsesivo hay que estar presente y si hoy yo estoy acá grabando compartiendo esta experiencia con ustedes estoy acá y no estoy pensando en otra cosa sino que estoy conectada con todos ustedes observar un poco más la naturaleza los árboles respirar sentir los olores disfrutar de otras cosas espero de todo corazón que esta experiencia tan dolorosa le sirva a mucha gente que esté viendo este programa este documental traté de hacerlo con toda la honestidad abandoné mi ego mi intimidad porque me pareció que la causa vale la pena y espero que después de ver esto muchas mujeres se acerquen a hacerse la mamografía entiendo que ahora incluso sin orden médica chiquilla el cáncer no se puede prevenir pero si un diagnóstico a tiempo te puede salvar la vida como me pasó a mi la vida es corta se pasa volando y cuando hemos estado al borde del precipicio sabemos que esto se acaba en cualquier momento no dejen pasar tiempo gracias y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!